Corría un besito que dice Se escuchan sonidos que hay en Culiacán Un nuevo jefe, anda por ahí Le dieron plaza, le dieron gente Aturde a cualquiera, el sonido es muy fuerte Él viene a la escuela muy sofisticada Alumno de bravo y también de fantasma Con un director de varias escuelas Viene muy violento y ataca a cualquiera De clave sin cuenta, peligro y todo También por el sol y lo conocen todos Viene muy presente, cuidar en Culiacán Porque este es terreno del Chapo Guzmán No me meto nada pa' andar bien al tiro No tomo ni nada pa' andar bien activo Me llegó el uniforme de prestas, Guzmán Me dio la confianza y me dio Culiacán Todos atacamos y contraatacamos Cuando nos sorprende muy bien reaccionamos Todos nos faltan por el nombre del Chapo De todas las plazas vamos a adueñarnos Gracias por ver el video